El duro audio de Jorge Real que desató la ira de su hija Morena El duro audio de Jorge Real, 56, explota de ira contra su hija Morena, 19, habría sido la chispa que encendió la terrible pelea familiar que se vive en las redes sociales desde hace unos días y que llevó a la joven a revelar que el conductor de intrusos al que llamó extorsionador, no la deja crecer laboralmente. La divulgación del audio ocurre en simultáneo con la publicación en la revista Pronto de una hipótesis sobre este conflicto, que habría tenido su origen en la complicada situación legal que vive el padre de su novio, Facundo Ambrosioni, 18. Todo empeoró cuando Jorge se enteró de que su hija había gastado casi todos sus ahorros en el abogado de su suegro, Norberto Fabián Ambrosioni, que se encuentra imputado por asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, dice la publicación. ¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere, o el otro? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda, por Córdoba, de donde son sus dos últimos novios y la ex novia de Real Mariana Loli Antoniale, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros, grita Real, fiel a su estilo. Y te lo estoy grabando para que después uses esto. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer, la advierte, como un verdadero profeta, Ríala Morena. Me harté de todo. Voy para allá ya. Voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen, cierra con furia el conductor, que por estos días mezcla vacaciones en Londres con su joven novia con peleas virtuales. ¿Quieres que saque a la luz los audios donde amenazas que me vas a venir a cagar a palos a mí y a mi novio? Dijiste que a Fáculo ibas a mandar a ensuciar por otro lado, porque eso es lo que se o ese, un garca, cag. De gente, le contestó Morena en su Instagram Stories, y al poco rato se comenzó a viralizar el audio. Finalmente, y a pesar de la distancia, Ríal se enteró de esta viralización y respondió este jueves desde su cuenta de Twitter. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo, escribió el conductor. Así mismo, el conductor aclaró que cuando dijo de Córdoba que era una provincia de mierda, no lo hizo en general. Solo aclarar. Cuando hablo de los córdobeses lo hago del entorno de mi hija. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsión. Todo lo demás era un padre angustiado. Disculpas, escribió. Gracias por ver el video.